El 15 de octubre se celebra el Día Internacional del Bastón Blanco Símbolos y herramientas de la independencia personal de las personas ciegas Necesitamos de voz De voz De voz Si ves a una persona ciega en una esquina, ofrécele tu ayuda Para movilizarse, ofrécele tu codo o tu hombro No coloques macetas, ni perchero, ni cracero Sobre la línea de edificación Y si conducís un vehículo, estacionalo en los lugares correspondientes Nunca por sobre las veredas Con estas simples acciones, estás favoreciendo y colaborando con la movilidad de las personas ciegas Gracias 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 por ver el video.